8-7 Suenan tristes cuando están contentos Suenan contentos cuando están tristes Dejo el calor del verano en los ojos Tu frío en mis manos El cielo está rojo Tardece temprano Recoges los trozos Te vas por tu lado La sonrisa que esbozo De cómo hemos cambiado No me muevo de la cama, no me pidas que me expliques Y no sé quién coño eres, si no fui yo el que te dije Abre la ventana, déjame que respire Dime que me quieres justo antes de que pires Y no sabes qué decir Me miras aunque me duele peleando por existir Aunque lo demás se muere Te mueves por vivir, vives por lo que quieres No sabes cómo va, pero sabes lo que tienes Trujo el influjo, no de lujo Sin tapujos, es mi puente, no te empujo Soy un flojo, quedo cojo, pierdo el duende Es mi embrujo, no estoy loco, bebo lujo No hay más verde, mi dibujo sabe a poco No me estrujo más la mente, voy de frente Si lo cojo, si lo sientes, no estoy roto Invidente, soy creyente de tus piernas Soy un yonko, va y viene, se detiene Sol y llueve, me hacen trompos Es creerme, quieres verme lentamente, poco a poco Y ahora que ya no funciona Que los enfados compensan las bromas Porque el orgullo se ha hecho tan grande Que aunque te lo trague, se enquista en el cora Te pudre por dentro como un carcinoma Y te lleva a un camino que no lleva a Roma Y por mucho que me guste leer esa historia Hay que ponerle punto y dejar de escribir comas ¿Cómo quieres que los sirva? Y un escrito con dos hielos y una carta sin firma Mirando el firmamento sin saber qué decirla Pues ni todo mi talento va a escribir esa línea Pero con todo lo que pase hay de estar agradecido Porque sé de sobra lo difícil que es estar conmigo Al final mi depresión se me dirán si sobrevivo Y hoy debo de estar contento porque de momento vivo Vivo el calor del verano en los ojos Tu frío en mis manos El cielo está rojo Tardece temprano Recoges los trozos Te vas por tu lado La sonrisa que esbozo De cómo hemos cambiado Echaba que quedaba todo en un juego Corriendo como un indio tras sus vaqueros Mi cora de hielo perdió con su fuego Se quejan del malo y abusan del bueno Tengo que centrar mis divertices Dejar de fijarme en pequeños matices Cayendo y levantando con mis cicatrices Buscando dónde coño Echar mis raíces No sé dónde voy Sé de dónde vengo Contando en canciones lo que yo no puedo Solo hablan de money Lo caro es el tiempo A ti te lo regalo A ellos se lo vendo Y pienso Que al que no sabe lo inventa Que con esta vida no pasó de los 30 Pisaré mil charcos Y voy de piedra en piedra Y esto es más bonito Que un gol en el 90 Estoy en una nube de autoestima Preocupo por cuando escampa y se me venga el suelo encima Un barco a la deriva Buscando puerto Un cuarto sin salida donde cuelga un cuerpo Estoy de camino hacia la cima Caminando por el borde preocupado por si patina Es larga la mentira presumiendo de nuevo Sabías dónde venías y empezamos de cero Dejo el calor del verano en los ojos Tu frío en mis manos El cielo está rojo Tardece temprano Recoges los trozos Te vas por tu lado La sonrisa que esbozo La sonrisa que esbozo La sonrisa que esbozo De como hemos cambiado Dejo el calor del verano en los ojos Tu frío en mis manos El cielo está rojo Tardece temprano Recoges los trozos Te vas por tu lado La sonrisa que esbozo Como cojones hemos cambiado Tardece temprano Tardece temprano